Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca se había debido al Fondo Monetario Internacional una suma de esta magnitud. Debería ser un punto de inflexión en la historia del endeudamiento en la República Argentina. ¿Qué es el totalitarismo financiero? Esto ejerce un colonialismo sobre el hemisferio sur que no es el viejo colonialismo originario sino es un tardo colonialismo que se ejerce a través de la deuda externa. La cuestión de la deuda externa. Matemáticamente tiene tres ejes. Le podemos poner todos los números y siempre nos va a dar el mismo resultado. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Si uno empieza a precisar esa dictadura militar, ¿quién serían los cívicos dentro de esa dictadura militar? Es el poder económico. Y si además del poder económico, digamos representantes del poder económico dentro del gobierno y fundamentalmente en el Ministerio de Economía. La esposa es Alfredo Martínez de Ota. Se ha comprobado que cierta parte de la élite empresarial durante el terrorismo de Estado tuvo una intervención directa en la comisión de crímenes respecto de trabajadores de los propios establecimientos, de las propias compañías, de las propias empresas. Me parece que tenemos que hacer una gran autocrítica porque por tercera vez no supimos evitar que el neoliberalismo haga un genocidio económico. Yo creo que hay que avanzar hacia una transformación constitucional que impida, por ejemplo, que un gobierno que dura cuatro años no se endeude por cien y que tus hijos, tus nietos y tal vez tus nietos tengan que pagar la deuda de Macri. Los estados, un banco central, tiene otras herramientas que son regular al mercado. Porque si vos le querés jugar de igual a igual, obviamente vas a perder contra la banca internacional, vas a perder. Lo que tenés que hacer es regularlo. Hay una generalización del fenómeno de la puerta giratoria de entrada con la llegada a varios países del mundo de presidentes que son empresarios, que son altos empresarios. Porque ya no es cómo se articulan las élites políticas con las élites económicas, sino que directamente tenés una puerta giratoria de entrada al cargo más alto y lo tenés democráticamente. Hoy no podemos trabajar el sentido de comunidad, donde estamos perdiendo un poquito el sentido de comunidad. Nos están convenciendo todo el tiempo es que la salvación es individual. El neoliberalismo lo que trae precisamente es una pérdida de soberanía. Este libro va mucho más allá de una cuestión económica, de una cuestión meramente financiera, sino que es una discusión y un debate que tiene que ver más con el sentido que le queremos dar a este país y con lo que soñamos que debe ser este país. Acuñamos esta idea del nunca más económico pensando en el nunca más al neoliberalismo o a la deuda externa. Lograr que nunca más un proyecto político instale un modelo de industricidio, de cierre de industrias, de reducción del salario, de especulación financiera y sobre todo de endeudamiento externo. Este libro es una interpelación. Es una verdadera vacuna contra el neoliberalismo. Tenemos que abandonar esta pandemia que nos hizo alejarnos de nosotros y centrarnos en el yo, sobre todo a los empresarios y empresarias que creen, creían, que el éxito personal puede estar escindido del desarrollo social. Gracias por ver el video. Independientemente de la reestructuración de la deuda, yo creo que hay que poner un punto nunca más. De la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión. Y realmente estas cosas ya no pueden quedar en manos solamente de tres o cuatro personas.